Saludos amigos, como siempre es una gran alegría estar con ustedes de nuevo en su programa Serán Uno. Ustedes saben que en este programa presentamos a ustedes tantos testimonios hermosos. Estos testimonios que vienen a decirnos de que sí es posible, aunque usted en este momento esté creyendo que no es posible, los testimonios que traemos aquí nos vienen a decir que sí es posible. Ahora hay una condición para que eso sea posible y es invitar a Dios a sus vidas. Esperemos que después de ver este programa y escuchar este hermoso testimonio, si todavía usted no ha invitado a Dios a su vida, a su matrimonio, usted también decida hacerlo. Vamos a tener hoy un matrimonio hermoso, que viene a dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y que será de mucho bien para todos. Así que vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Mercedes Luisa Martínez de Méndez, tengo 53 años, pertenezco a la parroquia San Gabriel. Mi nombre es Luis Manuel Méndez, 55 años, pertenezco a la parroquia San Gabriel, comunidad número 2. Estando en la universidad, yo estudiaba con una prima que estaba en las comunidades y me hizo la invitación del queridma y fui a las catequesis y de ahí pues me quedé hasta este tiempo. Tenemos ya finalizado el tiempo ya de la iniciación cristiana. A través de una persona que me invitó a una catequesis a la parroquia, me anunció una catequesis y fui y escuché la catequesis y hasta el día de hoy he permanecido en la iglesia. Tú sabes que como somos parejas, somos de diferente carácter, mi esposo en particular, he tenido que comprenderlo mucho en su forma de ser, pero valorando las cosas buenas que él tiene y a través del tiempo también un poco el combate con los hijos. Poder entenderla en cuanto a su carácter, su forma de ser, ha sido lo más difícil, pero con la ayuda de Dios hemos salido hacia adelante. Bueno, como les prometimos, aquí estamos con nuestros invitados del programa de hoy. Queremos dar la bienvenida a estos hermanos que valientemente han dicho que sí para estar aquí, ¿verdad? A Mercedes Luisa y Luis Manuel Méndez. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias por ser valiente y decir que sí. Sí. ¿Verdad? Dijimos que sí. Porque tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso no debe ser un secreto. Exacto. Y uno no se imagina el bien que hace este testimonio de ustedes a gente que en este momento, cuando terminen el programa, van a decir, bueno, pero si Dios lo hizo en ellos, pues también lo puede hacer en nosotros. Exacto. Vamos a comenzar el programa. Siempre comenzamos con nuestros invitados, llevándolos a que la gente los conozca. De dónde viene, cómo nace esta historia de amor de ustedes, cómo se conocieron, cómo decidieron casarse, formar una familia y vivir juntos para siempre. Vamos a remontarnos a ese primer momento, ¿no? Cuando nos conocimos. El que quiera comenzar puede comenzar contándonos cuál fue el primer momento, la primera mirada. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentimos? Bueno, pues realmente nosotros ya nos conocíamos antes en la parroquia. Mi esposo venía ya con un matrimonio, vamos a decir, él vivía mancebado. O sea, no casado sacramentalmente. Entonces, en ese momento surgió una persona que nosotros queríamos mucho, que hace un año exactamente falleció mi padrino, Dionisio. Y en el momento veníamos los dos heridos por muchas situaciones que nos habían sucedido en el pasado. Yo ya con una hija, un momento difícil también, momentos que viví muy triste y de repente estamos frente los dos a mi padrino, que también perteneció a las comunidades y de repente nos dice, ¿por qué ustedes no se casan? ¿Así lo demás? Sí. Bueno, sí. Nunca lo habíamos pensado y nos conocíamos realmente. Ustedes se conocían, pero... Sí, pero no había esa atracción. En la comunidad, sí. Ok, o sea, pero nunca había habido ningún tipo de atracción entre ustedes, de que ustedes se fijaran el uno al otro. No, no. Y cuando este hombre le sale de repente con esto, ¿cuál fue la reacción de ustedes? Yo, yo, pero yo nunca había pensado, porque yo lo veía a él como una persona que visitaba a mi padrino y estábamos en la iglesia justamente. ¿Y no sería que él vio algo, a una miradita que usted dio de vez en cuando y que... Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que sí, que por ahí es que anduvo la cosa, no? Sí. Es posible. Es posible. ¿Cuál de los dos fue? Porque de alguna manera, de algún lado le salió a este hombre decir eso. Porque tú sabes, hay gente que es muy observadora. Y entonces los ve a ustedes, usted con una situación, ella con otra, y ve que de repente usted la está mirando y dice, bueno, pero esta gente podría hacer un buen proyecto, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue la reacción suya cuando él le dijo eso? Bueno, yo que estaba con toda mi situación de haber roto una unión con unos hijos, y él de repente me dice, usted ha observado bien a Mercedes, ¿qué tal usted cree? Usted no se podría casar con ella, digo yo. Pero ¿y cómo usted me dice eso? Porque yo nunca he enamorado de esa mujer. Dice, enamórala para que usted vea, que nadie sabe. Pero ¿cómo va a ser? Sí, entonces, surgió así. Obviamente, como dice usted, comenzaron la miradita, porque no fue así por así. Exactamente. De eso estamos hablando de hace 17 años, ¿no? Sí, 17 años. 17 años. O antes de los 17, porque hubo un tiempecito que duramos para... ¿Y quién, por ejemplo, dio el primer paso después? Porque eso que él le dijo, ¿se lo dijo delante de ella o fue a usted solo? Individual acá. De manera individual. A cada uno. ¿Y cuál fue su reacción a partir de ahí, cada vez que usted la veía a ella, entonces? Bueno, ya era cosa... Usted estaba por llevarse del consejo. Me llevé del consejo. ¿Y usted, que también te quería llevar del consejo? Realmente... ¿O usted no le pareció buena idea? Lo que en el momento pensé y me llamaba la atención porque la persona con quien él estaba en ese tiempo, él iba a la iglesia, aunque no estaban casados por la iglesia. Y cómo puede ser posible, como diría yo, como dice, y cómo puede ser posible. Bueno, nada, comenzamos y justamente nos juntaron en la comunidad. Hubo una... Porque la comunidad se... Estábamos en comunidades diferentes. Diferentes. Entonces se fundió la comunidad de nosotros con otras y así llega él y ahí comienza todo. Y ya estos están participando juntos en la comunidad. Juntos. Exactamente. Exactamente. Y después el padre Vallardo, que era quien nos tocaba en ese tiempo, ya él le había dicho de su problema con las relaciones anteriores y le había sugerido hacer una renuncia porque no le convenía. Porque ciertamente la persona que él estaba, pues no quería para casarse con él porque había muchos momentos en que él había pedido matrimonio a ella. Y no me lo concedía. Y ella decía que no, que no quería casarse. Entonces de ahí, entonces surge todo esto que no duró mucho tiempo, déjeme decirle, 10 meses y ya estábamos casados. Ok. Ok. ¿Y quién fue que dio el primer paso? ¿Quién se lanzó primero a decirle a la otra persona, oye, me gustó el consejo que nos dieron? ¿Qué le parece? Me parece que fui yo. ¿Y cómo lo hizo usted? Bueno, usted sabe que uno tiene su manera de cómo llegar en el enamoramiento, ¿no? Ajá. Cada hombre tiene su modo de ser o su modo de actuar. Claro. Y yo comencé a hablar un poco y ella fue cediendo. ¿Cómo reaccionaste? Sí, yo pensé, bueno, yo siempre he pedido a un hombre de la iglesia. Ah, eso sí. Yo tenía una niña que no era de, que precisamente ahí fue que tuvo problemas porque no quería entrar a la iglesia, yo quería que estuviera en comunidad. Entonces, al yo ver que ya tenía una palabra, hablé con el sacerdote y todo eso, porque siempre iba para comunicar esa parte, nosotros siempre pedíamos dirección en esa parte. Principalmente las mujeres y yo con madre soltera. Y nada, él lo vio bien. No me había pasado como en otras veces, otras personas que se habían acercado, que cuando me decían los catequistas, no. Con él lo que más me impresionó, que los catequistas nuestros dijeron de una vez que estaban de acuerdo. Bueno, si están de acuerdo, porque yo decía, a través de los catequistas habla el Señor. Si tú estás de acuerdo, Señor, yo porque esto era lo que yo esperaba. Aunque en el momento, le digo, no era que haya una atracción pasional, sino que había algo que yo quería, un esposo de la iglesia. Pero le gustaba el hombre, ¿no? Pero me gustaba, claro. Bueno, yo creo que sí. Está claro en este asunto, ¿no? O sea, le gustaba el hombre. Y a usted, a ella también le gustaba. No es cuestión nada más de que me conviene y nada de eso, ¿no? Y vamos a ver cómo... No solo por la conversión. ¿Verdad? Esto es solamente que también había una atracción entre ustedes como personas que tienen que haberla, que no es lo más importante, pero tiene que haberlo y eso lo había. Y finalmente entonces ustedes, ¿quién se le declaró a quién? Bueno, yo creo que fui yo. Usted fue el que siempre, entonces, dio siempre los pasos. Bueno, obviamente porque ella... Ella también daba su miradita. No, además es costumbre. Nosotros... Ya me comencé a interesar. Exactamente. Poco a poco. Exacto. Porque fue un proceso. ¿Y usted recuerda las palabras con las que usted se lo dijo? No recuerdo mucho, pero... Pero más o menos. Más o menos, ¿no? No, porque yo comencé con Dionisio. Yo le dije, mira, Dionisio... Ah, pues usted usó un mensajero para el asunto. Un mensajero. Él me dio... Muy inteligente, muy inteligente. Que si era posible. Mira, llámame este mensaje. Dile a ella qué opina ella de esto. Exacto. Entonces, ahí fue que poco a poco se fue haciendo la relación. Ya, ya. Poco a poco. Bueno, yo voy a hacer una pausa ahora con el permiso de ustedes para que luego ustedes me digan a mí qué fue lo que los llevó a ustedes a tomar esta decisión finalmente. Independientemente, ¿qué vieron el uno al otro? Independientemente de que los dos estaban en una situación difícil y que necesitaban tener a alguien con quien pudieran contar. Pero independientemente de esto, ¿qué los llevó a tomar esta decisión? Vamos a hacer una pausa para que hablemos sobre eso con el permiso de ustedes. Y el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. ¡Gracias!